En medio de reclamo, revocatoria de poder y regaño de la Corte Suprema de Justicia, se dio el primer juicio oral del exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero. La nota completa de la audiencia en nuestras redes sociales. Se adelantó el juicio oral al exgobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, vinculado a un proceso por unas supuestas inconsistencias en la adjudicación de un contrato para la venta de licores. El exmandatario y hoy precandidato presidencial reclamó garantías a los magistrados para defenderse con igualdad de condiciones. Yo me quedo sin abogado, no por decisión mía, me quedo sin abogado por cómo ha venido actuando en su nombre la Corte Suprema de Justicia, señor magistrado Ariel Augusto Norris. Dos años ocho meses permitió usted que la Fiscalía General de la Nación tome ese tiempo sin reparo alguno, sin reparo alguno. Dos años ocho meses. A eso no le llamaron dilación. A eso no usaron el término repugna. Reiteradas oportunidades he mencionado lo que aquí ha ocurrido. ¿Y quién ha hablado? La doctora Ruth. Es una defensora pública, asignada por ustedes. No es ni siquiera mi abogada de confianza. Una persona que no tiene el trato equitativo siquiera laboral, de garantías laborales en un país como este. Que ustedes la tienen como magistrados. Que el fiscal la tiene como fiscal. Que el señor del Ministerio Público de la Procuraduría la tiene. Y se corta entonces por el lado más débil en este momento. Y lo más lógico. Que es que ella ha asumido un caso en medio de diciembre, terminando año. En medio de la vacancia judicial de funcionarios como ustedes. Y le exigen que en 17, 18 días debe tener listo un tema de juicio. No es este una presentación a un parcial de una universidad, señores magistrados. Están hablando ustedes, ni más ni menos, de garantizar un derecho humano. El derecho a la defensa. Yo aquí he puesto la cara todas las veces que han sido necesarias. He acudido a todas las audiencias que aquí han estado. Soy el primer interesado en que este tema se resuelva. El exmandatario, en tono airado, argumentaba la falta de garantías para su defensa. Hizo mención de la renuncia de su abogado y la necesidad de revocar el poder a su actual defensora pública ante el poco tiempo para analizar los antecedentes y argumentos de la Fiscalía. Usted lo ha mencionado, tratándose de una orden, pues, no tiene recurso. Pero, si la sala me permite, voy a solicitar la reconsideración de la decisión tomada, señor magistrado. Doctora, como ya se le mencionó, se trata de una orden, es de cumplimiento. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la audiencia. Señor magistrado, es que yo no puedo acceder a la audiencia porque no tengo conocimiento del descubrimiento de la Fiscalía ni de la defensa. Es una reconsideración. Yo les informé todo lo que hice para adelantar en escasos 18 días el conocimiento de seis cuadernos, 13 CDs, una decisión de segunda instancia que no ha sido fácil este proceso. Y también les mencioné, como es la primera vez, que razonadamente la defensa solicita este aplazamiento para poder enfrentar, abocar un juicio que ni más ni menos requiere el conocimiento de estos elementos. Yo no puedo actuar, no puedo eventualmente ni objetar ni contrainterrogar en un juicio donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible a cualquier defensor. Con todo el respeto, señores magistrados, les solicito, reconsidere la decisión que han tomado y que no se tenga como dilatoria una solicitud que garantice el derecho de defensa técnica del doctor Camilo Romero. La Corte mostró su molestia por el retiro del exmandatario de la audiencia. En ese momento se encontraba en un debate de precandidatos presidenciales. El llamado de atención se hizo para que se haga presente en la diligencia. Doctor Rodrigo, ¿qué nos puede informar? Señor presidente, desde hace varios minutos hemos intentado comunicarnos con el doctor Camilo Romero Galeano para pedirles de conectar y estuviera atento una vez se reanudada la audiencia. Nos informa que en este momento la asistente, la señora Esmeralda Hernández, nos informa que en este momento se encuentra en un debate político que ella estaría atenta para informarle y conectar a la audiencia. No obstante, ya le hemos informado en varias ocasiones que ya se puede conectar y no se ha realizado atendiendo. Los magistrados de la Corte Suprema no vieron procedente a las solicitudes del exgobernador, tampoco los argumentos de la defensa. El juicio oral se suspendió hasta el próximo jueves. En armonía con la sostenida por la sala de casación penal, la presencia del acusado no es requisito de legalidad para adelantar la audiencia, se proseguirá con la misma, con mayor razón si él venía participando de ella, y se ha ausentado. Así entonces voy a comunicar la decisión. En uso de la palabra del acusado, Camilo Ernesto Romero Galeano, manifiesta que si no se atiende la solicitud de aplazamiento presentada por su defensora pública, se vería precisado a revocarle el poder por considerar que no se le han respetado sus garantías procesales, como en efecto lo hizo. Tras ofensar los argumentos expuestos por el acusado, Camilo Ernesto Romero Galeano, el despacho, advierte que la solicitud de bienes manifiestamente improcedente, por lo cual no cabe más alternativa que denegarla. Lo anterior en razón a que la designación de defensora pública no fue realizada por el acusado mediante poder que le fuera concedido, sino que obedeció precisamente a la circunstancia de no haber provisto lo relativo a su defensa técnica, para lo cual fue requerido por la Corte desde el día 16 de noviembre de 2021, sin que hubiese procedido a ello pese a tener el deber de hacerlo, por lo cual la Corte se vio precisada a requerir los servicios de la defensoría pública, pues la actuación no puede verse paralizada a voluntad de alguna de las partes, menos si la dirección del proceso se haya radicado en cabeza del juez, debiendo anotarse que el desplazamiento de la defensoría pública solo es posible mediante la designación de un defensor de confianza. Al efecto es de advertirse que el artículo 118 de la ley 906 de 2004 prevé que la defensa estará a cargo del abogado principal por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. De igual modo, si bien el artículo 125.2 prevé como atribución especial de la defensa disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la estrategia defensiva y establece la posibilidad de tener prórrogas, esta es excepcional y debidamente justificada, cuestión que aquí no se cumple, pues tanto el defensor de confianza designado por el acusado como en la abogada defensora tuvieron la posibilidad de conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física de información con que contaba la fiscalía, incluidos los favorables al procesado, como ello se dio cuenta en esta audiencia. Artículo 125.3 de la ley 906 de 2004. Asimismo, el despacho no desconoce que el artículo 138.2 de la ley 906 de 2004 establece el deber de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso, imponiéndole a los jueces evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo del plano de los mismos. Pero también el ordenamiento radica en cabeza de las partes e intervinientes claros deberes y obligaciones de ineludible cumplimiento como proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin teneridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluos, artículos 140, numerales 1 y 2. Menos puede pasar por alto que también las partes e intervinientes deben guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás intervinientes en el proceso penal, artículo 140.4 de ley 906 de 2004, teniendo la obligación de guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando les corresponda intervenir, artículo 104, 40.8 del mismo código. En relación con los reclamos elevados por el acusado, como quiera que el trámite del juicio oral es reglado, tal como corresponde a un Estado de derecho en el que intera el principio de legalidad en el trámite y lo prevé el artículo 6 de la ley 906 de 2004, no sometido al capricho del juez o de las partes e intervinientes quienes por supuesto tienen deberes que cumplir al interior del trámite, como se dispone por los artículos 140 y siguientes, siendo el juez el director del proceso, el despacho se ve precisado a combinar al señor Camilo Ernesto Romero Galeano para que al igual que los demás partes de intervinientes se acoja al procedimiento normativamente preestablecido, de suerte que en las oportunidades procesales debidas pueda presentar sus planteamientos defensivos en los que pueda exponer las eventuales afectaciones a sus derechos fundamentales a fin de emitir los pronunciamientos correspondientes y dar cabida a los recursos en el momento procesal oportuno para el efecto. A más de lo anterior, su intervención y las demás partes no es libre sino ha de ser respetuosa con la corte de intervinientes en la actuación y debe obedecer al trámite previsto en la ley contando con la autorización del juez y referirse al momento por el que se transita dentro de la audiencia a fin de que se lleve a cabo una organización, orden y acatando la secuencia debida. La disciplina la hace cumplir el juez, de lo contrario, los trámites serían manejados por las partes de acuerdo con sus intereses y no por los funcionarios judiciales. De esta suerte, si el acusado considera que se han violado derechos y garantías, bien puede elevar las peticiones que considera necesarias en el momento previsto por la ley y acudir a las instancias que destina pertinentes, se requiera. Así entonces, como quiera que su petición es atendida negativamente por resultar manifiestamente improcedente, se dispone la continuación de la audiencia de juicio oral con la advertencia que en caso de encontrar lo necesario, la sala hará uso de los instrumentos de dirección y corrección que la Constitución y la ley confieren, pudiendo incluso sancionar por desacato a las partes, testigos y peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la buena marcha de los procedimientos. De igual modo, el artículo 143.5 de la ley 906 de 2004 establece como uno de los poderes y medidas correccionales por parte del juez la facultad de imponer como sanción la amonestación o el desalojo o la restricción del uso de la palabra o multa hasta 10 por 10 salarios mismos legales mensuales vigentes o arresto hasta por 5 días según la gravedad y modalidades de la conducta a quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad del acto, a su eficacia o correcto desarrollo observando el trámite correspondiente. La normativa que el despacho viene a resaltar establece a sí mismo que todos los que intervienen en la actuación están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Artículo 12. Máxime si en el presente caso uno de los comportamientos en materia de acusación estaría próximo a prescribir razón adicional que impide atender favorablemente la solicitud que se presenta. Por tratarse esta decisión de una orden proferida en ejercicio de los poderes de dirección, que los jueces contra la misma no proceden recursos. Este jueves 27 de enero será la segunda citación para el político nariñense de la Alianza Verde, que tendrá que afrontar el proceso durante la campaña política previo a la elección de los candidatos del pacto histórico.